En febrero de 2017 comenzó a funcionar la oficina instructora para los casos de nulidad matrimonial en adiósisis de San Isidro de El General. Esta iniciativa, según indicó el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero, permite que se atiendan a las personas en Pérez Celedón sin necesidad de trasladarse a San José. La nulidad matrimonial es la declaración pública dictada por los tribunales eclesiásticos tras un proceso judicial por la que se declara que un matrimonio concreto nunca llegó a surgir por ausencia de algún requisito necesario para su validez. La declaración de nulidad no anula un matrimonio valio, sino que reconoce que tal matrimonio nunca fue validadamente contraído. Es necesario, en consecuencia, distinguir claramente la nulidad matrimonial del divorcio. Ya con la ayuda del padre Giovanni, que es el que guía y coordina todo esto, y otras personas que le están ayudando y otros sacerdotes, se ha logrado ya atender a una gran cantidad de personas. Se les está haciendo el proceso, algunos procesos rápidos ya salieron, ya yo los firmé, porque en San José me llaman cuando ya está completo el proceso y es cuestión de leerlo y si uno está de acuerdo lo firma. Ya varios de esos hemos hecho y están en camino cualquier cantidad de otros. Monseñor dijo que no está totalmente establecido aún, pero esperan que este año se concluya el proyecto. Pues quiere decir que eso del tribunal eclesiástico, gracias a Dios, todavía no lo tenemos totalmente establecido aquí, pero ya casi, casi que todo el trabajo se realice aquí en San Isidro, para que la gente no tenga que ir hasta San José allá a hacer entrevistas y a llevar testigos, etc. Ya se puede realizar aquí en la diócesis, lo cual era un propósito pues que teníamos muy desde un inicio. Si alguna persona está interesada en este proceso, puede acercarse a la catedral. ¡Gracias!